Muchas gracias, muy buenas noches a nuestros amigos de la prensa y por intermedio de ellos a todo el pueblo boliviano que nos sigue a través de estos medios y las redes sociales. Por supuesto, un saludo al compañero Juan Carlos Guarachi, Ejecutivo de nuestra Central Boliviana, todo su Comité Ejecutivo que lo acompaña, que ha estado en esta reunión, a nuestros ministros que nos acompañan. A todos, muy buenas noches. Sin duda, este es un momento importante para comunicar al país el acuerdo que se arriba en estas mesas de negociación que se han instalado ya desde el mes pasado. Han habido evaluaciones de lo que ha ocurrido con la economía, como mencionaba nuestro Secretario Ejecutivo de la Central Boliviana. Hemos podido explicar con detalle los logros que hemos alcanzado como gobierno nacional en el tema de la lucha contra la pandemia, los importantes montos que hemos erogado para poder lograr y que el pueblo boliviano recupere la confianza otra vez y que puedan salir a las calles cada vez con menos temor del contagio y de las consecuencias de la pandemia. Hemos evaluado también los avances que hemos tenido a nivel de educación, habiendo recuperado nuestro derecho a la educación en todo este tiempo en que nos está tocando administrar el Estado Plurinacional de Bolivia. Y hemos tocado, por supuesto, algo fundamental como tiene que ser el tema salarial, el tema de los ingresos, el tema de la economía. Nuestro Ministro de Economía ha sido bastante explícito en varias sesiones que ha tenido con la Central Boliviana, donde ha explicado los avances, las medidas, los logros que tenemos en materia económica, pero también hemos mostrado de manera muy transparente todavía los problemas que seguimos atravesando en algunas esferas de la economía nacional aquí en nuestros compañeros de la Central Obrera Boliviana. Estamos muy conscientes de que estas negociaciones siempre son arduas, duras, pero siempre terminan en conclusiones positivas para todos porque, y hay que reconocer siempre la madurez de nuestros dirigentes de la Central Obrera Boliviana que comprenden y combinan esa necesidad social, la presión de las bases por tener mejores incrementos salariales con la realidad, con los elementos técnicos, financieros, económicos que el Gobierno Nacional les muestra con absoluta transparencia de lo que estamos atravesando en este momento. En función de todos esos parámetros, queda claro que el acuerdo que se arriba hoy entendemos que es un acuerdo muy positivo para toda la población. En primer lugar, se ha acordado que el incremento del haber básico para esta gestión 2022 sea del 3% y el incremento del salario mínimo nacional sea del 4%. Sabemos perfectamente que todavía hay mucho por hacer y estamos dispuestos a seguir trabajando, como lo ha mencionado también nuestro secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, de continuar, de continuar trabajando en las mesas de negociación porque hay muchos temas todavía que están discutiendo, avanzando más bien esos temas para poder darnos una mayor seguridad de que la economía está bien encaminada y se está cumpliendo con las demandas sociales. Este acuerdo que hemos logrado luego de varias horas de negociación, de discusión, muy provechosa, muy sana, muy a la altura de dos instituciones que evidentemente busca una mejora en el incremento de salario como la Central Obrera Boliviana y el Gobierno Nacional que con mucha responsabilidad actúa, como ha caracterizado siempre a nuestro Gobierno Nacional, mantener la estabilidad y la seguridad económica de todos y cada uno de los bolivianos. Creo que con esto se logra el objetivo, estamos absolutamente conscientes de que este primer logro nos da el pie para seguir avanzando en todos los temas que tenemos pendientes con nuestra Central Obrera Boliviana y estamos seguros que de esta manera nosotros, por supuesto, que vamos a salir adelante. Muchísimas gracias.